Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul como una inmensa hamaca bañada por el sol está mi tierra, tierra de mis amores tierra bendita, tierra que me dio nacer allí donde yo amé con febril locura allí donde me amaron por vez primera donde tuvo su puna mi día breve bajo el mágico soplo de la primavera tierra de mis rebeliones